Es un evento muy importante porque lo que organiza la facultad y bueno, por supuesto, la universidad. También está la municipalidad a través de la Secretaría de Economía y la Agencia de Cooperación Internacional con sede en España. O sea, es relevante porque se van a tratar este tipo de temas que a veces la creencia es solamente para lo privado, la gestión privada, pero este tipo de temas sobre liderazgo, innovación, estrategias en la administración y la gestión pública. Y no solamente la gestión pública municipal, sino también lo que hace a la gestión en salud, judicial y en otros ámbitos que nos parece muy importante. Sobre todo vienen disertantes de distintos países con experiencias múltiples en esta temática, o sea, que va a ser muy enriquecedor. ¿Y cómo se va a estructurar el encuentro? ¿Qué actividades previstas? Sí, el encuentro en realidad tiene actividades, son 5 y 6 de octubre, con actividades de paneles y mesas redondas que después de la exposición de los disertantes se van a generar debates y una serie de preguntas con coordinadores a su cargo. Bueno, el programa está en la página de la facultad, toda esa información y se van a tratar, como dije, en distintos momentos, temas de liderazgo, temas de estrategias para la administración en la salud, temas de innovación en la parte de judiciales, o sea, muy interesante. ¿Están recibiendo inscripciones para los interesados en participar? Sí, tenemos una inscripción muy buena, hasta ahora llevamos casi 200 interesados, nos parece muy bueno y bueno, la temática es importante y aparte se aplican este tipo de conceptos que siempre estamos acostumbrados a verlos en más una gestión privada, pero ahora en la pública.